Las idas y venidas por el diálogo entre Martín Vizcarra y Pedro Olahechea y los desesperados intentos del presidente del Congreso por retrasar cualquier debate y votación sobre el adelanto de elecciones han alejado el foco de la tensión de lo que verdaderamente importa en nuestro país, la lucha contra la corrupción rampante del avallato. Pero la audiencia de prisión preventiva solicitada por José Domingo Pérez contra José y Hernando Graña ha devuelto las miradas a donde siempre debieron estar, pues las coimas de Odebrecht y las demás constructoras brasileñas son el núcleo de lo que ocurre en nuestro país. Durante esa audiencia se reveló que por gestiones de la fiscal Giovanna Mori, desde hace un mes los primos Graña, ex altos directivos de Graña y Montero, se acogieron como colaboradores eficaces de la justicia peruana accediendo al levantamiento de su anonimato, por lo que Pérez desistió de la solicitud de prisión preventiva. Esto ha ocurrido luego de que los Graña negaran cualquier acto de corrupción, lo que fue desmentido por una auditoría interna emprendida por el nuevo directorio de Graña y Montero, que identificó millonarios pagos irregulares. Se sabe que la colaboración no versará sobre mandos medios. El equipo especial avallato ya tiene suficiente información sobre estos mandos, los mandos medios, los que además nunca actúan por su cuenta y que la información nueva apuntará a presidentes, ministros, viceministros y empresarios del Club de la Construcción en asuntos como la entrega de concesiones y las adendas de Irsa Norte y Sur, Metro de Lima y Gaseoducto Sur. Esto quiere decir varias cosas. Primero, que el desfile de millones de dólares en sobornos no ha concluido. Que a pesar de todo lo que ya hemos visto, con alcaldes, presidentes y ministros embarrados hasta el cuello por los dineros indebidos de Odebrecht y sus similares, nos falta mucho por conocer. Así que preparémonos para una nueva andanada de ataques contra el equipo especial y la prensa independiente de parte de los corruptos y sus asalariados, algunos de los cuales hemos conocido gracias a la última delación de Jorge Barata. La colaboración de los Graña echa por tierra el último mito que los corruptos y sus socios han querido crear para embarrar el proceso anticorrupción y obtener alguna ventaja, luego de decir sucesivamente que la justicia estaba politizada y jugaba a favor de Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, todos privados de su libertad en este momento. La idea de que José Graña era una suerte de gran titiritero por ser el socio mayoritario del comercio, lo es pero escasamente con el 6% de las acciones de un directorio sumamente atomizado, también se ha caído. Ahora que la justicia lo obligó a bajar la cabeza, reconocer sus delitos y traicionar a sus socios en el crimen como requisito para mantenerse en libertad. Mientras todos los medios de comunicación, incluidos por cierto los del grupo El Comercio informaron en primera plana sobre su caída en desgracia. Muchas gracias.